El Cielo de Farolillos Dame de lumbra gitana tu pañuelito en el calle Por Sevillana, por Sevillana, vente a bailar Dame de lumbra gitana tu pañuelito en el calle Déjala, déjala, déjala que se vaya Déjala que se vaya Entre lirio marimeño y amapolas coloradas Déjala, déjala, déjala que se vaya Déjala que se vaya Si no le gusta el tambor, ni el alba por la mañana Déjala, déjala, déjala que se vaya Si no quiere volver, es que no le importa nada Tú te portaste muy bien, ella perdió tu querer Pues déjala que se vaya ¿Qué cosas tiene el amor? Siempre estamos aprendiendo ¿Qué cosas tiene el amor? Siempre estamos aprendiendo Y es un juego para dos, solamente para dos Para tres sufrimientos Se empeñó mi corazón Lo emborracharon los besos Y otra vez se equivocó Volvió a sentir el dolor Otra vez salió perdiendo No seas tonto corazón No seas tonto corazón No vuelvas a equivocarte No compartas el amor corazón Un amor no se comparte Sobre los cristales la lluvia caía Con lento compás Con lento compás Sobre los cristales la lluvia caía Con lento compás Con lento compás Con lento compás Gracias por ver el video.